Y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, afirmó que las reformas laborables no atentarán de ninguna manera contra los derechos de los trabajadores. Sin duda, las reformas laborales generan gran preocupación en el pueblo ecuatoriano. Hay quienes aseguran desde ya que ciertos beneficios de los trabajadores desaparecerán, a lo que Andrés Madero responde. En ningún momento se ha dicho que se va a deshacer ningún derecho de los trabajadores, menos aún la jubilación patronal. Lo que hemos sido claro como gobierno nacional es que estamos trabajando en conjunto con todos los gremios y sectores productivos del país, así como con los sectores de trabajadores, para que este beneficio de la jubilación patronal, que hoy llega a menos del 5% de la población, sea para todos y desde el primer día de relación laboral. Resaltó que las reformas laborales persiguen objetivos claros. Que gocen de la afiliación obligatoria al Seguro Social, del pago de los décimos terceros, décimo cuarta remuneración, de su derecho a las vacaciones, de su participación en utilidades, es decir, de todas las normas establecidas en el Código del Trabajo y demás leyes conexas, pero que tengan la oportunidad de participar con plenitud de derechos de esto. ¿Y en cuanto a la contratación por horas? Bueno, la contratación por horas está limitada por la Constitución y ese tema no se va a tocar, es una reforma legal, no una reforma constitucional. El ministro de Trabajo pidió que no se distorsione la información. Aseguró que al darse las reformas laborales, los beneficiados seguirán siendo los trabajadores. Estefanny Camacho, Noticiero 1.